Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora si comenzamos y Rubén Zambuesa manda mensaje directo a Miguel Herrera, convertido en uno de los mejores futbolistas de la apertura 2020 de la Liga MX, el volante argentino Rubén Zambuesa mandó un mensaje directo a Miguel Herrera y a las águilas del Club América después de que este verano fuera rechazado por la directiva y cuerpo técnico americanistas debido a su avanzada y condición de no formado en México, Zambu quien esta temporada está realizando labores de volante mixto más tirado a la contención, supera en estadística a todos los mediocampistas de las águilas, por lo que la afición se arrepiente de que Rubén no llegara al nido en este mercado de traspasos, en entrevista con Jonathan Peña del diario Récord, Zambuesa confesó que está feliz con los diablos rojos del Toluca, asegurando que este estado de ánimo lo ha ayudado para que su futbol fluya para bien, corriendo, jugando y divirtiéndose dentro del terreno de juego, sobre el tema de retirarse con las águilas, Zambuesa aseguró que no le guarda rencor a nadie en la institución de la América, aceptando que le hubiera gustado terminar su carrera en el nido por todo lo que vivió en su etapa como azul crema, por último Zambuesa mandó un mensaje directo a Miguel Herrera, al asegurar que desconoce si el piojo está o no arrepentido de no haber pujado por su fichaje con las águilas, pero respeta la decisión de su ex entrenador, con quien tiene una buena relación de amistad.